Música Se suspendió la audiencia para el día 2 de octubre, cada miércoles, toda vez que la parte de la defensa de uno de los invitados, Germán Manzueta, la antigua, había solicitado una suspensión para el conocimiento del enfermero, el cual fue rechazado por el tribunal, y la fijó para el día 2 por lo avanzado de la obra. Licenciado, vamos a recordar que este caso fue nueva vez retomado desde el inicio, se podría decir, ¿no es verdad? Este caso se trató de dos personas que asesinaron en Arenoso, y esta persona que está siendo procesada en el día de hoy, realmente fueron resultado de una apelación con envío que la corte hizo nuevamente al tribunal colegiado. Esperamos que haya una sentencia condenatoria en este nuevo juicio, para que estos hechos queden claros y se hagan justicia. O sea, de manera llana, licenciado, el caso inició nuevamente, si pudiera decir. El caso se inicia nuevamente en la etapa del juicio, y aquí cuando el juicio termine, tendremos una sentencia, esperamos nosotros que sea condenatoria.